La respiración Cuando a poco se te acaba lo sabían ambos y sin discutir Apretándose las manos cada vez más fuerte y los ojos y los ojos sin poder hablar Siempre ocurren los milagros sin deseos y también de negro se pueden vestir Esta noche, esta noche es más oscura que aquella pero esta noticia te hará feliz Él te cuidará de noche de tus pesadillas y te hará reír Sé que no perdiste nada a cambio en este mundo que te dio partir Mírame solo una vez antes de marcharte para siempre Dame una señal y dime que todo marcha bien Te espera todo un mundo por sentir Y crecer, crecer hasta ser alguien importante Es todo lo que imagino, que imagino para ti Todo iba tan bien, bien, nada, nada es diferente Nada, nada es para siempre Se te escapa de las manos decidir Hace día te llevo directo al suelo Se acabaron esos sueños Porque la noticia no te hará feliz No te hará Él te cuidará de noche de tus pesadillas y te hará reír Sé que no perdiste nada a cambio en este mundo que te dio partir Mírame solo una vez antes de marcharte para siempre Mírame solo una vez, antes de marcharte para siempre